Youtuberos, acá tenemos un vídeo en donde aparecen unas personas y le hemos agregado unos bocadillos de leyenda como el de los cómics, tebeos o historietas de revista y es muy fácil de hacer con Camtasia 8 para poner el vídeo dentro de Camtasia pulsamos sobre la pestaña importar medio pulsamos sobre el vídeo y damos un clic en abrir y aparece en la ventana principal ahora el vídeo lo arrastramos y lo ponemos en la primera línea de tiempo y también aparece en la pantalla principal echamos a andar el vídeo y vemos que se ve bien y volvemos a detener el vídeo el cursor lo ponemos al inicio, damos un clic sobre la pestaña forma, presionamos sobre esta pestaña y después damos un clic sobre este bocadillo que aparece en la línea de tiempo y también aparece en la pantalla principal pulsamos sobre el bocadillo y lo ponemos sobre esta persona para escribir dentro del bocadillo pulsamos sobre esta ventana y ponemos el siguiente texto el bocadillo lo podemos estirar desde estos puntos de recorte y dejamos esta punta apuntando a la persona que está hablando aquí ahora si queremos poner otro bocadillo sobre esta persona pulsamos sobre la pestaña agregar otro call out desde este punto lo podemos mover y lo ponemos de esta forma y como el bocadillo ha aparecido con el diálogo del bocadillo anterior destacamos todo el texto y ponemos un nuevo texto para el bocadillo que corresponde a esta persona y desde estos puntos de recorte lo podemos estirar así como lo estamos viendo aquí ahora el bocadillo durará durante 5 segundos sobre el vídeo pero si tomamos esta parte lo podemos estirar para que dure más segundos sobre el vídeo nuevamente echamos a andar el vídeo que ahora contiene dos bocadillos usted puede poner todos los bocadillos que desee dentro de un vídeo si estos caben dentro de él para guardar el vídeo damos un clic en la pestaña producir y compartir nuevamente producir y compartir buscamos y pulsamos sobre configuración personalizada y damos un clic en siguiente destacamos el formato window media video que es el más conocido de todos pulsamos en siguiente 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 en la pestaña nombre ponemos mi primer vídeo editado desde esta pestaña he configurado cantasia para que guarde el vídeo en el escritorio y damos un clic en finalizar después de un par de minutos más menos el vídeo editado aparecerá en esta carpeta e inmediatamente el vídeo aparece en la pantalla de su ordenador como usted puede ver es muy fácil de editar vídeo con cantasia 8 o más si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los vídeos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo se hace para poner tu firma sobre un vídeo con cantasia 8 y este link para aprender cómo cortar una parte no deseada de un vídeo con cantasia 8 y este link para aprender cómo convertir una parte de un vídeo a formato GIF con cantasia 8 ¡Gracias! ¡Gracias!